¿Qué es la verdadera diferencia entre lo que significa estar entretenidos o estar haciendo lo que realmente Dios quiere que hagamos? Es fundamental para nuestro desarrollo espiritual. Para muchos de nosotros el hacer cosas para Dios tiene una connotación de agrado a Dios o de sencillamente al hacer lo que Dios quiere o al hacer cosas para Dios va a mejorar mi vida. Estando ocupado, haciendo cosas, eso va a generar que mi vida sea transformada, cambiada, mejorada, santificada. Para muchos el hacer cosas para Dios tiene que ver con ser santificados. Voy a la iglesia, soy santificado. Muchas veces escuché personas decir estoy sirviendo al Señor porque voy a la iglesia o estoy sirviendo al Señor porque sencillamente participo del grupo de música de la iglesia, cuido niños, recibo a la gente en la puerta, ayudo a estacionar los autos. Oye verdad, todo el servicio a Dios es bueno, pero realmente hacer cosas nos cambia, nos ayudará de alguna forma hacer cosas como para no caer en pecado. ¿Cuáles son las cosas que Dios quiere que hagamos para que nos mantengamos en santidad? ¿O habrá algún sistema de cosas y un protocolo el cual debamos cumplir y realmente no nos permita caer en pecado? Esto es una gran pregunta cuando se trata de personas débiles como nosotros que necesitan asistencia en todas las áreas de su vida, en la física, en la emocional y en la espiritual. Necesitamos un andamiaje alrededor nuestro que nos ayude a no caernos. Cuando hacemos ejercicios o practicamos alguna actividad para mejorar nuestro estado físico, entendemos rápidamente que lo que estamos haciendo es tonificar nuestra musculatura. Nuestra musculatura no es otra cosa que la faja que sujeta todo nuestro esqueleto. Si no tuviéramos músculos, nuestro cuerpo completo caería al piso. Por lo tanto, hay algunas actividades espirituales, profundamente espirituales, que lo que hacen es fortalecer nuestra vida. Y al fortalecer nuestra vida, lo que nos permite es mantenernos en pie frente a cualquier situación, operativos, funcionales, espirituales y santos. Eso es lo que Dios quiere que permanezca en nuestra vida, que podamos funcionar a pesar de las circunstancias, que podamos mantenernos puros a pesar de las tentaciones, que podamos mantenernos estables a pesar de cualquier cosa que nos suceda. Pero muchas veces a los cristianos no les pasa esto. Yo he conversado con muchos cristianos a lo largo de estos años y me encuentro con hijos de Dios, creyentes, porque sé que son hijos de Dios, que me comentan lo siguiente. Estoy en la música, pero estoy en pecado. Estoy haciendo esto, pero estoy en pecado. A veces líderes de las iglesias pecamos porque creemos que si hacemos cosas para Dios, eso que hacemos, de una u otra forma, nos va a ayudar a no caer en pecado. Y esto me trae memoria a una llamada telefónica que recibí hace muchos años atrás de un chico de nuestra congregación que me dice, pastor, deme algo que hacer en la iglesia, porque si usted no me da algo que hacer en la iglesia, yo voy a pecar. Y esto no es solo la idea de ese muchacho, son muchas personas las que creen que si no hacen algo van a pecar. Entonces, estar ocupados o igual, según lo que te quiero explicar hoy, entretenidos, es igual a estar alejado del pecado. Pero el pecado y la tentación, más bien dicho, tiene la particularidad de poder filtrarse en cualquier actividad. El pecado, la tentación, los deseos de nuestra carne están en nosotros. Ellos pueden ir a la música, ellos pueden ir al servicio mientras recibimos gente en la puerta de nuestra iglesia, ellas nos acompañan al trabajo, ellas están en nosotros. No son entes externos, Jesús lo dijo. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los pleitos, las iras, están dentro del corazón del hombre. No es algo que está afuera. Afuera está el foco de tentación, pero el deseo está dentro nuestro. Por lo tanto, donde quiera que vamos, estamos pastoreando y podemos ser tentados. Y si no estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a caer. Si no encontramos el propósito por el cual debemos vivir, vamos a caer. Hace algunos años atrás filmé un pequeño video que está ahí en internet, que ustedes lo pueden buscar, y se llama El Propósito. Y ahí explico algo. Cuando nosotros encontramos el propósito, el propósito nos blinda. Porque el propósito no es otra cosa que la voluntad de Dios para nuestra vida. Y cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, Dios está con nosotros. Si nosotros no salimos de la voluntad de Dios, Dios ya no está con nosotros. A veces, hacer cosas lindas, buenas, hacer cosas necesarias para Dios, no es nada más ni nada menos que entretención. Y uno dice, pero ¿cómo? Va a ser entretención ayudar. ¿Cómo va a ser entretención querer, no sé, levantar un hogar de ancianos o ayudar a los drogadictos? Porque quizás muchas veces hacemos algo para lo cual no estamos llamados. Y nosotros nos tenemos que asegurar de algo. El propósito de Dios. Hay algo que te quiero leer hoy día y te quiero compartir, pero me llama mucho una cosa la atención. El apóstol Pedro, en segunda de Pedro, le dice esto a la iglesia. El Señor me ha revelado que estoy pronto a morir. El Señor me ha revelado que estoy pronto a morir. Y esto me trae a recuerdo algo que siempre decía yo cuando conversaba con gente. Los hijos de Dios no mueren, ellos entregan sus almas. Los hijos de Dios no mueren como muere el resto de los mortales. Ellos entregan su vida al Señor. El apóstol Pablo sabía que iba a morir pronto. Pero ¿cómo lo sabía? La Escritura dice que Dios se lo había revelado. Dios le había hablado. Pablo, Pedro, perdón, te queda poco tiempo. Vas a morir pronto. Quizás no le dio los pormenores de cómo iba a morir, pero Pedro sabía que iba a morir. Entonces imagínate tú, a veces caminamos toda una vida entretenidos. ¿Y qué significa caminar entretenido? Haciendo cosas buenas. Quizás no hay pecados rojos en lo que hace, pero hay pequeñas caídas que van mellando tu armadura, van rompiendo tu coraza hasta que al final algo se mete en tu mente o se mete en tu corazón y termina destruyéndote. Y eso le pasa a muchas personas. ¿Por qué? Porque la palabra entretenido es una palabra compuesta. Es entretenido. Estoy entre dos puntos. Algo me tiene entre dos puntos. Entretenido. Algo me tiene entre dos puntos sin llegar a ningún lado. ¿Cuántas veces nos encontramos con parejas, matrimonios cristianos de años que nos dicen, no, yo cuando era joven serví en la iglesia como si en la juventud se sirviera en la iglesia, como si en la juventud tuviéramos que predicar, como si hubiera un tiempo definido por Dios donde tú eres completamente útil, pero ya echas arrugas, canas y ya eres desechable y tienes que irte de tu puesto en la iglesia o de tu rol en el servicio al Señor a sentarte a una silla. Y nosotros decimos, ¿qué es lo que pasa con esas personas? ¿Por qué no siguieron creciendo en mayor unción, en más gloria, en más influencia? Porque hoy día, después de haber sido jóvenes útiles al Señor, hoy día no están sirviendo en algún área de la iglesia donde hoy día estén suministrando todo aquello que aprendieron. Porque sencillamente estuvimos entretenidos. Si yo me entretengo en un punto de mi vida, quizás siendo un músico muy, muy, muy talentoso en la iglesia, quizás siendo un mujer, un ayudante o un misionero de calle, de barrio, y de repente me doy cuenta que no era la voluntad de Dios en lo que estaba, eso va a mellar mi alma. Y te vas a dar cuenta que hacer cosas que tú crees que tienes que hacer, no te libran de fracasar, no te libran de pecar. Pero el apóstol Pedro sí nos da una lista de cosas que todos, en general, no es como ellos tienen que cumplir esto, tú tienes. No, sino que es una voluntad genérica, un propósito para todos nosotros. Y Él nos asegura que si seguimos esta lista y seguimos los protocolos, no caeremos nunca, jamás, sino que iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria, y Dios irá ganando terreno en nuestra vida y cada día seremos más influyentes, más necesarios para la obra del Señor, más luz habrá en nuestra vida y seremos sal de mejor calidad. Eso es lo que nos habla el apóstol Pedro. Entonces, hacer esta diferencia entre entretenidos y realmente estoy haciendo lo que la voluntad de Dios demanda que haga, hacen la diferencia entre que yo llegue a la meta en victoria, a pesar de todos los rasguños que me ganan en el camino, a pesar de todas las heridas, de todas las fracturas que me ganan en el camino, pero voy a llegar a la meta en pie. Y no me inclinaré, ni mi corazón se inclinará a otra cosa. Y quiero leerte una versión que es la versión de traducción actual de la Biblia, que me gustó mucho porque la comparé con el resto de las versiones que normalmente leo, y me parece la más útil en este minuto para que podamos entender perfectamente lo que el apóstol Pedro te está hablando a ti. ¿Y por qué te digo a ti? Porque esta carta no está dirigida a una iglesia en específico, ni a una persona. Es una carta abierta. El apóstol Pedro quería que toda la comunidad de la diáspora, toda la iglesia que estaba repartida en todo el lugar, los que estaban prosperando, los que estaban perseguidos, los que estaban viviendo en angustia, los que estaban gozosos porque la gente estaba llegando y se estaban convirtiendo a Jesús, los que estaban siendo repudiados por su fe y los que eran amados por su fe recibieron esta carta. Y la finalidad de este escrito de Pedro es hablarnos de dos cosas. Jesús viene, viene pronto. Y sabemos nosotros, la generación actual, que Jesús está más cerca de aparecer que en los tiempos de Pedro. Esta comunidad y los cristianos, de una u otra forma, estaban desalentados un poco. No sé si eran todas las comunidades, pero había muchos cristianos que decían, ¿por qué el Señor no viene? Porque el sentir de la primera iglesia, de los cristianos, de la primera etapa, era, nosotros queremos ver a Jesús, nosotros no queremos autos, no queremos casas, no queremos terrenos, no queremos conquista, no queremos ser famosos, nosotros queremos a Jesús y ese debe ser el deseo de nosotros toda la vida. A mí, las cosas que Dios me dé, gloria a Dios y bendito sea su nombre por todo lo que me ha dado. Pero lo que yo quiero es ver a Jesús, es como que te regalan algo, no sé si alguna vez pudiste experimentarlo en tu cumpleaños, viste a alguien que sabía que entre los paquetes estaba lo que más quería y le iban dando un paquete, lo abría, lo miraba y lo tiraba, abría un paquete, lo miraba y lo tiraba. Y lo único que haría era ese paquete, así debe ser, hermano, hermana y amigo mío, amiga mía, la vida del creyente. Nosotros debemos estar desesperados por la venida de Jesús. Y estos cristianos desesperados veían que parecía que Jesús se estaba tardando, parecía que Jesús no venía, pero el apóstol Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, se los explica, les dice, no es que Jesús esté retardando su venida, es que Él está extendiendo el plazo para que nadie se pierda, porque Él quiere que todos se salven. Si alguna vez has sentido que Dios no viene, no es que Dios no venga porque se le olvidó, no es que Dios no venga porque es negligente, no quiere, porque nos mintió. Dios ama tanto a la humanidad, Dios ama tanto a su creación, que ha extendido su misericordia, dice la Escritura, para que todos aquellos que aún no entienden puedan tener una oportunidad, aún así la desechen, aún así la desechen. Por lo tanto, el apóstol Pedro nos dice lo siguiente, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos. Si a veces tú sientes que hay algo que Dios no te ha dado, estás sintiendo mal. Hay algo en tu mente y en tu corazón, quizás la ausencia de conocimiento bíblico que te está mintiendo y te está diciendo, a ti te falta algo, a ti te falta una casa, a ti te falta un automóvil, a ti te falta el aplauso de la gente. Pero la Biblia nos dice que Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos, sin que nos falte cosa alguna. Y nos dio todo el poder para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Si yo no conozco a Jesús, si yo sé quién es Jesús, y aquí quiero explicar esto claramente. Ser cristiano se puede ser de dos formas. Puedo ser un cristiano que conozco a Dios y puedo ser un cristiano que sé quién es Dios. Conocer a Dios significa saber cómo Él huele. Conocer a Dios es saber lo que a Él le gusta. Conocer a Dios es saber cómo Él habla. Cómo Él reaccionaría a una situación. Es por eso que normalmente cuando nos aconsejan reaccionar de una forma, nos dirían, piensa qué haría Jesús. Pero cómo voy a reaccionar como Jesús si no lo conozco. Entonces el cristiano que conoce a Jesús sabe cómo Jesús es lo que le gusta, lo que no le gusta. Y está el otro cristiano. El que sabe quién es Jesús. Pero este no tiene ninguna diferencia con aquel que trabaja en una empresa y sabe quién es el dueño de la franquicia en la que trabaja. O de la marca. Quizás tú trabajas en una empresa donde venden automóviles. Y tú sabes que el dueño de esos automóviles, el que los creó, el que los produce, tal persona. Pero nunca lo has conocido. Saber y conocer son dos cosas diferentes. Y hay cristianos que saben. Y hay cristianos que conocen. Yo no puedo tener todo lo que Dios me ha dado para vencer cualquier cosa si yo no conozco a Jesús. Y para conocer a Jesús soy yo el que me tengo que acercar. No puedo seguir pidiéndole a Dios que envíe recursos a mi vida. Es por eso que están estos cristianos negligentes. Lamentablemente que lo que hacen es exigirle a Dios el envío de recursos constantes para ellos poder caminar. Señor, dame una señal. Y Jesús dijo, la generación incrédula, carnal, son las que piden señales. Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Pero hay cristianos que viven así. Señor, que el profeta me hable. Señor, que el pastor apunte con el dedo y me lo diga a mí. Y necesitan estos efectos externos para que les produzcan ganas, vigor, fuerza. Pero Dios no diseñó que el Evangelio fuera así. Dios ya se gastó todos los recursos. Nos envió salvación. Nos dio a los profetas. Nos dio a los patriarcas. Nos dio su palabra. Nos dio a los autores de la Biblia. Nos dio la Biblia. Y consuma dándonos a Jesús y al Espíritu Santo. Dios ya no tiene nada más que darnos. Dios ya nos dio todo. Tú tienes todo. Pero eres tú el que tienes que acercarte a Jesús. en oración, en sujeción, en humildad, en mansedumbre. Y ir y decirle, Señor, revélate a mi vida. Y quizás esta revelación va a tomar algunos años de tu vida. Pero como hoy día vivimos en una sociedad que está vertiginosamente acelerada, que vive con el pie al fondo del acelerador, a veces decir, quizás Dios se va a tomar un año en revelarte algo. Es como una eternidad cuando los días se hacen cortos, cuando nos alcanza apenas el tiempo para despertar, comer y volver a dormir. Pero a veces Dios se va a tomar el tiempo con tu vida. Porque una de las cosas que Dios quiere forjar en ti es paciencia. Para que puedas esperar todo lo demás. Entonces muchas veces nosotros creemos que sencillamente saber quién es Jesús y cantarle a este Jesús que sabemos quién es, es suficiente para que Dios haga algo en mi vida. Pero el apóstol Pedro dice que no. Que Dios utilizó todos ya los recursos. No lo dio todo, pero se lo dio a aquellos que han conocido a Jesús. Y estos pueden vivir como Dios quiere. ¿Y cómo Dios quiere? Que tú vivas en santidad, en pureza. Dios no quiere que tú peques. El pecado te aparta de Dios. El pecado te saca de la presencia de Dios. Y el pecado lo que hace es abrir puertas a cosas malas. El Señor cuando nos dio los mandamientos, cuando se los dio a su pueblo y los afirmó para nosotros en Cristo. Él nos cubrió con un vallado. Él no adulterarás, no matarás, no fornicarás, no esto, no aquello. No son imposiciones caprichosas de Dios para tu vida donde Dios te dice no, no quiero que hagas. Y tú le preguntas ¿y por qué no? Porque no quiero, porque yo soy Dios. Y si no lo haces, te desaparezco, te maldigo. No es así. Dios nos dio un vallado, nos encerró en un reino espiritual donde al cumplir y respetar estas normas, estos parámetros de conducta, lo que hacemos es proteger nuestra propia vida, es guardar a nuestros hijos. Cuando yo cumplo los mandamientos, me estoy protegiendo. Cuando yo no rompo el vallado, cuando yo no voy y me brinco la cerca de lo que Dios dijo, yo vivo en paz. Jesús dijo, yo les daré paz que sobrepasa todo entendimiento. Le decía a su pueblo incansablemente, no pequen, no pequen. Estoy hablando del Antiguo Testamento, no pequen, te vas a maldecir, vas a desastrar tu vida, vas a tirar todo lo que has construido por el caño de la basura, vas a echar todo al piso, vas a maldecir tu vida. Y aparece Jesús. Este que para muchos es un hippie buena onda, que parece que no habló de esto, no habló de esto otro, no se metió en esto, no se metió en esto otro, sino que él trajo amor y paz. Y no es así. Jesús tomó una adúltera en sus brazos. Ella venía aún con las sábanas tibias. Y dice que la adúltera cayó a sus pies y venía un grupo de hombres a piedrarla. Querían matarla porque había pecado. Y eso era lo que decía la ley. Si alguien es sorprendido en un adulterio, muera. Y Jesús las perdonó. Conflictuó la mente de los hombres que la perseguían. Y le dijo, el que esté libre de pecado, si alguno de ustedes no ha pecado en nada, mátela. Si alguno de ustedes nunca ha pecado, si ustedes no se han masturbado, si ustedes no han robado, si ustedes no han mentido, si ustedes han honrado a los padres, si ustedes, si ustedes, si ustedes, si ustedes no han hecho nada malo desde que nacieron hasta el día de hoy, que cargan una piedra para matar a esta mujer, mátela. Dice que cada uno se juzgó en su conciencia y no pudieron levantar las manos contra ella. Dice que tomándola, le dijo, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. A otros les dijo Jesús, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Porque el pecado abre puerta a cosas malas. El pecado maldice tu matrimonio, el pecado maldice a tu familia, el pecado maldice tus estudios, el pecado te maldice. Si tienes que sufrir en esta vida, escúchame bien, amigo mío, amiga mía, si tienes que sufrir, sufre por la causa de Cristo, pero no sufras por el pecado. Si algún día te agreden, te escupen, te pisotean, te maldicen, te desprecian, que te desprecien, porque eres un siervo de Jesús, porque eres un amante de Cristo, pero que nunca sufras por el pecado que cometiste. Que tengas que caminar por la vida diciendo, ¿por qué robé? ¿Por qué tomé lo que no era mío? ¿Por qué? ¿Por qué toqué a ese niño? ¿Por qué me metí con la mujer que no era mi esposa? ¿Por qué le quité la novia a mi mejor amigo? ¿Por qué esta fe? ¿Por qué lo hice? Y te das cuenta que no solamente el escrutinio público, que a veces el hombre como es injusto, a veces al ladrón, al adúltero lo aplaude y otras veces lo entierra. Pero lo peor que nos pasa cuando pecamos no es solamente que nuestro mundo, nuestro hábitat, el ecosistema donde nos movemos se derrumbe. Lo peor es sentir ausencia de la presencia de Dios. Es sentir esa lejanía, esa vergüenza que sintió Adán y Eva de no me puedo acercar a Dios. Pero el apóstol Pedro dice, hijos, Dios les dio todo, utilizó todo su poder. La última gran manifestación que Dios mostró de su gran poder y su poder se traduce en amor sin límites, amor incomprensible, amor inclaudicable, amor inmarcesible, lo mostró en la cruz del Calvario, poniendo ahí y azotando a su propio hijo para librarlos a ustedes de una muerte inminente. Ustedes estaban todos condenados, pero Jesús vino, tomó el lugar como un héroe y se sacrificó a sí mismo para librarnos a nosotros de toda la ira de Dios. Entonces soy tú y yo, tenemos todo el poder. Y mira lo que dice el apóstol, además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas ustedes podrán ser como Dios. ¡Qué impresionante! No, es que nadie puede ser como Dios. Y el apóstol Pedro está diciendo, ustedes serán como Dios. Quizás no su estatura, quizás no su poder, pero sí su pureza. Dios dijo esto, sean santos. Tú puedes ser un excelente músico, tú puedes ser un excelente padre, puertas adentro. Tú puedes ser un excelente empresario, tú puedes ser un excelente evangélico. Pero Dios dice esto, sean santos, como yo soy santo. Y como te decía en el principio de la predicación, hacer cosas para Dios no es lo mismo que estar haciendo la voluntad de Dios. A veces nos pasamos años atrás de una batería y nunca fue el deseo de Dios para nosotros. Y nos dimos cuenta que el ser tan músicos y tan consagrados a la música nos hizo casarnos con la mujer equivocada y terminar sentados en una iglesia como viejos de 40 años. Mira lo que te estoy diciendo. Yo supero los 40. Como viejos de 40 años arruinados que ya no quieren más porque parece que ya lo dieron todo para Jesús. Cuando los mejores años de nuestra vida deberían ser los años de la ancianidad. Donde le contamos a las jóvenes las historias y las aventuras de toda la gloria de Dios que vimos en nuestra vida. Cuando vamos a las jovencitas, las ancianas y les suministran calma. Cuando les baja la ansiedad con su consejo y les dicen espera, Dios tiene para ti un buen esposo. No apures nada. El Señor está en control. Pero a veces pasamos tanto tiempo entretenidos perdiendo los años de nuestra vida y no encontramos en ellos la satisfacción de presentarnos delante de Dios y cumplir esto. Sed santos. Eso es ser igual a Dios. Sean santos. Porque yo soy santo. Si los acusan de algo que sea mintiendo, que alguien se equivocó o lo entendió mal, pero que no encuentren razones probatorias donde ustedes realmente cometieron un delito. Serán lastimados, serán calumniados, serán llevados a la cárcel. Pero esto es lo que dijo Jesús. Por causa de mí. No porque ustedes robaron. No porque los condenan como malhechores, sino que por causa del Evangelio. Y si hoy día alguno de ustedes está siendo maldecido, maltratado, pisoteado, bofeteado, está siendo repudiado por la causa de Cristo, levanta tus manos y glorifica al Señor. Porque es por lo único que vale la pena en la tierra ser pisoteado y maldecido por la causa de Cristo. Entonces el apóstol Pedro nos entrega una lista que yo se las quiero leer. Es la versión que normalmente estamos acostumbrados a leer y suena así, pero luego se las quiero leer en esta versión que les traigo hoy. Dice vosotros también poniendo toda diligencia. La palabra diligencia nos dice que lo hagamos rápido ya, ahora. Quiero que lo hagan ahora. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pongan todas sus ganas, todas sus fuerzas y todo lo que no tienen en hacer lo siguiente porque les garantizo que si lo hacen no van a caer nunca. Y yo sé que el proyecto y el sueño de todos nosotros los creyentes es no caer en pecado, aunque caemos. Y a veces caemos tantas veces que este, este, esto de quedar lisiados nos deja una cojera de pecado y se nos nota que estamos en pecado. Nos deja tuertos de pecado y la gente comienza a notar que hay un ojo que no está bien y se nos empieza a notar el pecado y cuando ya todos nos vieron nos conformamos al pecado y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú sientas repudio en contra de los malos deseos. Dios quiere que tú sientas aversión, odio en contra de la maldad y que te proyectes en esto que nos enseña el apóstol Pedro. Apúrense, pongan toda diligencia en esto mismo y añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto entre hermanos, al afecto entre hermanos amor, porque si estas cosas están en ustedes, está en la lista, no hay más, aquí no aparece toquen batería, cuiden la puerta de la iglesia, ayuden a los niños, no, no, dice con esto cuiden la puerta de la iglesia, con esto toquen batería, con esto pastoreen, con esto prediquen, con esto hagan misiones, con esto hagan cosas, pero primero esto debe estar establecido, aquí no aparecen baquetas, no aparecen cuerdas, no aparece un micrófono, aquí no aparecen salas con decoración para los niños cuando llegan el fin de semana a la iglesia, aquí no aparece una mochila cargada y un avión llevándote a África a predicarle a aquellos que no conocen a Jesús, el Señor está hablando de cosas que tienen que estar establecidas en tu mundo interno, en tu vida íntima y debes vivir así para poder ser eficiente en la puerta, en la batería, en las misiones, pastoreando donde quiera que estés, esta es la base de un cristiano sólido, un cristiano que no lo bota nada, no cualquier cosa, nada y permanece fiel hasta la venida de su Señor Jesucristo, ya se encuentra con él a través de la muerte o el arrebatamiento de la iglesia, si así lo queremos ver. Entonces, el apóstol Pedro dice lo siguiente, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, abundan, no les dejarán estar ociosos, no habrá espacio para que hagamos otra cosa, no habrá espacio para que nos metamos en problemas, no habrá espacio para que andemos pensando en las cosas de la carne, pero el que no tiene estas cosas, escucha, el cristiano, el hijo de Dios que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego y olvidó la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual hermanos, procuren, concéntrense en esto, y hagan firme, poderosamente firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esto, estas cosas, no caeréis jamás. Es impresionante lo que el apóstol Pablo nos dice, es impresionante lo que nos plantea, nos dice que si nosotros nos preocupamos de afirmar nuestra confianza en Dios cada día, a través de cada prueba, que se produzca fe, si nos esforzamos en procurar conocer lo mejor, Señor, tengo hambre y sed de ti, nos encanta cantar, nos encanta escuchar como el siervo brama por la corriente de las aguas, así brama Señor el alma mía, pero está hablando de alguien que tiene sed, David tenía sed y hambre de conocer a Dios y lo conocía, David conocía al Señor, si estudiamos la vida de David nos damos cuenta que David es un eslabón perdido en el Antiguo Testamento, es un hombre sin precedentes, sin antecedentes y sin precedentes, es un tipo fuera de serie, conocía los gustos de Dios, era increíble, David conocía los gustos de Dios y hacía muchas cosas que a Dios le gustaban y Dios se complacía porque David conoce, pero él dice, así como el siervo brama, así clama mi alma por tu presencia Señor, tienes que tener hambre de conocer más a Dios, no te puedes conformar a lo que ya conoces, tienes que meterte en el pecho de Dios y decirle Señor dame más luz, dame más revelación, dame más de tu presencia, dame más de tu carácter, dame más de tu corazón porque si no me muero Señor, un hombre se muere sin presencia, un cristiano con actividades termina muriendo, un cristiano que hace cosas termina muriendo, se extingue, pero un cristiano que tiene presencia puede sobrevivir aislado de todo, puede sobrevivir en la cárcel, puede sobrevivir en una montaña, puede sobrevivir en una persecución, puede sobrevivir al miedo, puede sobrevivir a la ansiedad, un cristiano que tiene presencia, aprendan, el apóstol Pedro dice a dominar sus malos deseos, aprendanlo, se acuerdan que la semana pasada en la prédica del sábado si no la vieron, véanla, yo digo que Dios tiene un tiempo de entrenamiento para que te equivoques, es un tiempo ajustado a ti, no es igual que el del lado, así que nunca te estés comparando cómo crece el del lado, cómo le va el del lado, no, concéntrate en lo que Dios tiene para ti, pero Dios tiene un tiempo de entrenamiento para que aprendas a obedecer, para que aprendas a conocerlo, no te pide inmediatez, Dios lo que te pide es que tu corazón esté inclinado a eso, que estés concentrado en eso, Dios también tiene una escuela, Dios también es profe, Dios también es maestro, entonces la Biblia dice que aprendamos a dominar nuestros malos deseos, que seamos pacientes, que entreguemos nuestra vida a Dios, que amemos y estimemos a los hermanos, dice estímenlos, ¿saben lo que significa estimarlo? No es decir hermano yo te amo, es estimarlo, es hermano y así un hermano pequeño quizás insípido a la vida de la iglesia, invisible, pero tú si eres espiritual lo vas a estimar y te vas a dar cuenta que ese que entró por una puerta hoy día que se sienta en silencio en una silla costó la vida de Jesús y que vale tanto como tu vida, eso es estima y eso te permite honrar, bendecir al invisible, al insípido, al hermano que nadie huele, que pasa y nadie lo ve pero si tú eres espiritual tú lo vas a ver y cuando termine la reunión no vas a correr al famoso músico o a la chica que te gusta o al pastor sino que vas a correr a ese que estimas no porque lo conoces, no porque hizo algo por ti, es porque Jesús hizo algo por los dos, Jesús hizo algo por ustedes dos y todo sobre todo dice amar a todos por igual, si ustedes conocen a Cristo harán todo esto y tratarán de hacerlo cada vez mejor, así vivirán haciendo el bien porque el que no hace estas cosas, la versión que les estoy leyendo dice lo mismo, es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo, una de las cosas, uno de los errores ya para terminar que cometemos, siempre se lo digo a mi esposa, se lo digo a mis hijos, Dios es un sacador en cara de tomo y lomo, a mí me llama mucho la atención porque normalmente a nosotros los seres humanos no nos gusta que nos comparen, incluso los psicólogos dicen no, no es bueno comparar a un hijo, no es bueno, no es bueno comparar, pero normalmente para que nos acusemos de mentirosos nosotros mismos siempre nos estamos comparando, los chicos que cantan quieren ser Luis Miguel, los que bailan quieren ser, no sé, Shakira, los que hacen ejercicios quieren ser nadie a Comaneci, me quedé medio atrasado si las chicas más jóvenes están viendo una rusa polaca o no sé, bien antigua que ganó todo y los que hacen esto y no sé, los que están inventando un chip quieren ser Steve Jobs y así nos la llevamos, comparándonos para alcanzar metas, de repente cuando nos sentimos malos, no soy tan malo como es, vivimos comparándonos, pero cuando alguien nos compara tenemos problemas, pero hay un problema mayor, es cuando alguien te saca tu pasado y usted dice, ¿qué dice la Biblia? Olvidándome, olvidando ciertamente lo pasado y empezamos con eso, no, no traiga memoria, cosas, pero Dios es un experto en recordar pasados, ¿sabe por qué? Porque en el Antiguo Testamento estaba metiendo a Israel en la bendición y Dios venía y le decía, procura no olvidarte de dónde te sacó tu Señor, después más adelante si tú lees Jeremia, los 15 primeros capítulos, Dios le recuerda todos sus pecados pasados, siempre así, mira lo que hiciste, mira lo que hiciste, mira lo que hiciste, no lo hagas de nuevo, no lo hagas de nuevo. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para vivir en humildad es recordar de dónde Dios nos sacó y ¿saben lo que tenemos que hacer cada vez que vamos a medir a alguien? Es sentarnos a pensar quiénes somos nosotros. Jesús te autoriza a juzgar y es así, hay algunos cristianos que leen poco la Biblia y dicen, no Dios, no, no, Dios dice que no podemos juzgar, sí, sí, Dios te autoriza a juzgar, pero te autoriza a juzgar con justo juicio y cómo es el justo juicio. Yo primero saco mis errores, me limpio y luego voy y no juzgo a mi hermano, no lo critico, le limpio sus errores, lo ayudo a limpiarse. Si quieres ayudar, dice la Biblia, sacar la paja de tu hermano, de su ojo, quita primero la tuya. Entonces Dios no me manda a reventarlo a palos con la viga que yo tenía en mi ojo, Dios me manda a ayudarlo con delicadeza. ¿Y por qué la Biblia no dice la mano, la astilla en la mano? Dice en el ojo la pieza más delicada de todo el cuerpo. Porque para ayudar a un hermano a salir del error, yo tengo que hacerlo con toda delicadeza, con todo amor, con toda sensibilidad. No puedo llegar y agarrar un alicate y meterme en el ojo de alguien. Tengo que ir con delicadeza. Y esa delicadeza me la va a permitir una sola cosa, darme cuenta cuántas astillas Dios ha sacado de mis ojos. Cuántas veces el Espíritu Santo ha venido amorosamente a limpiar mi ojo y después que salgo del tratamiento intensivo, del quirófano, Dios me lanza al mundo de los hombres, al valle de los hombres y ni se me nota que Dios se me metió en la vida. No me deja pasar vergüenza y me limpió. Haciendo estas cosas, dice la Escritura, haciendo estas cosas, no caeréis, jamás. Sean fraternales, conozcan a Dios, sean virtuosos. Si quieren alcanzar algo, esta es la capacidad de un virtuoso, la característica. ¿Quieres alcanzar algo? Sí, tengo metas. No atropelles a tus hijos. ¿Quieres ser virtuoso? Entonces, cuando quieras crecer económicamente, no crezcas económicamente abandonando a tus hijos. No crezcas económicamente dejando a tu esposa de lado. Si vas a crecer económicamente, si te vas a hacer un súper empresario y vas a dejar de ser padre y esposo, no, 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 retrocede. Piénsalo de nuevo y actúa con virtud. Conoce al Señor, que aumente la fe en ti. Todas esas cosas la Escritura nos enseña. Les invito a leerlo. Yo puedo llegar hasta acá. Soy hombre, soy un simple transmisor de lo que Dios quiere hablarte este día, pero sé que si te metes en la Escritura y lees esto un tiempo más y lo meditas, Dios te revelará cosas poderosas a tu vida que te llevarán a ser un cristiano sólido al cual ningún viento, como dijo Jesús, ni las olas ni la tempestad podrán derribar tu casa porque fue levantada sobre la roca. Que Dios te bendiga. Soy López Sancantillana. Nos vemos pronto. Una de las cosas más importantes que el apóstol Pedro nos muestra en su segunda carta es acerca del amor fraternal, de la estima que debemos tener entre los hermanos y de cómo debemos vernos unos con otros. Aprender a valorar a las personas. Aprender a valorar a los hermanos silenciosos, a los que aparecen solo el fin de semana, a aquellos que quizás nunca he cruzado una palabra, pero más, aprender a valorar a aquellos que han fallado, que han caído, que han pecado, que nos han ofendido es la forma más espiritual que tenemos de reaccionar cuando de esto se trata. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo nos hablan de la madurez espiritual. El apóstol Pablo dice esto, si algún hermano es sorprendido en pecado, ustedes que son más espirituales, más espirituales no somos cuando cantamos, más espirituales no somos cuando nos sorprendemos del error del hermano y hablamos como si nosotros fuéramos tres veces santos, más espirituales somos cuando viendo al hermano pecar e incluso en contra nuestro somos capaces de trabajar en su restauración, pero más allá somos capaces de cuidar su desnudez y protegerlo. La escritura nos dice que todo lo que el hombre sembrar eso cosechará y que hermoso es que cuando uno se equivoca o cuando nosotros fallamos un grupo de hermanos nos rodee, cubra nuestra desnudez y nos ayude nuevamente a ponernos en pie. Eso es la estima entre hermanos, considerar que cada vida, cada persona que llega a las plantas de Cristo costó eso, la vida de Jesús y que Dios el Padre lo ha escogido para salvación igual que a ti y a mí. Seamos espirituales, amémonos entre hermanos, cada vez que veamos a alguien hablar de la iglesia, hablar de los líderes de la iglesia, protejámonos, somos familia y la familia se cuida. Que Dios te bendiga.